y que fracasaron fueron los premios TV y novelas. Los premios TV y novelas que se transmitieron el sábado pasado por las estrellas en Televisa tuvieron una muy mala audiencia, la peor en su historia. 1.9 millones de rating, lo cual significa menos de un millón del año pasado. O sea, más de un millón de personas no vieron el programa este año, lo cual es una crisis. Hay varios factores, creo yo, que son dignos de analizar. 1. Que no se transmitió en domingo, se transmitió en sábado. Y los sábados la audiencia se comporta absolutamente diferente. 2. Una crisis en contenido. Es decir, no había esas producciones que tú quisieras ver a tus estrellas ahí sentadas y que se llevaran un premio. Todo era de medio pelo. Todas las telenovelas que estaban nominadas eran de medio pelo. Ninguna que fuera exitosa. 3. Una pésima conducción. 4. Lo frío del Zoom. Porque los Zoom son fríos. Ya lo vimos en los Ariel, ya lo vimos en muchas cosas y no se pueden hacer realmente estas entregas de premios emotivas o que estén bien hechas o divertidas desde Zoom. Esa es una realidad. Es que el Zoom es frío hasta con la familia. A mí me ha tocado. Sí. Llega un momento en que dices, ay, pues ahora de qué platicamos y ahora ya nos vemos. Ahora qué hago, sonrío, qué. Sí, pozo para mi familia. O sea, está raro, ¿no? Sí. Está raro. Mira, Alejandra Leite dice, chicos, la vida se va en un rato. Yo acabo de perder a un ser muy querido. Gracias por alegrarme estos días. Los quiero. Ah, ya, le te mandamos un besito, un besito y por supuesto sentimos tu pérdida y la entendemos. Tratamos de por supuesto. Un abrazo bien cariñoso. Un abrazo, Ale. Bueno, pues 1.9 millones, una audiencia verdaderamente, pues, mediocre. El fin de semana, los premios TV y novelas. Mira, dice Marcos, a mí me encantó la conducción con mis respetos. Obvio, hay quienes si lo vieron y quién les gustó y quienes no, ¿no? A mí en lo particular me aburrió muchísimo. Debo decirlo, nunca he sido fan ni del burro ni de Michelle. Entonces, a lo mejor si hubieran puesto a otras personas más carismáticas para mi gusto, a lo mejor me hubiera enganchado un poquito más, ¿no? Yo sé que lo decimos cada año, pero me parece que del 2015 a la fecha, la industria del entretenimiento ha cambiado muchísimo. Nos hemos vuelto una industria muy diversa, donde el público está esparcido por todos lados. Es decir, hoy todos somos competencia. YouTube es competencia para las estrellas, Facebook es competencia para las estrellas. Y así sucesivamente ya hay una cantidad de plataformas impresionante. A lo que voy es que creo que esta negación por parte de Televisa de solo autopremiarse, de solo decir solo lo nuestro vale la pena, creo que en estos tiempos ya no embona. Entonces se han vuelto unos premios anticuados, se han vuelto unos premios con un nicho muy pequeño, porque sí, señores, es que había... Televisa es un nicho. Había...